Hola, volvemos para otra clase hoy sobre los operadores argumentativos, que también se pueden llamar en español, conjunciones o conectores, conjunciones y conectores porque conectan ideas, más que frases, ideas. Entonces, es una clase breve y de un repaso sobre conectores o conjunciones, conectores, conjunciones. En vídeos anteriores ya están las definiciones, diccionario, etc. Entonces, por favor, consultad los vídeos anteriores. Vamos a empezar por pero y porque. Pero y porque no tienen nada que ver uno con el otro, pero he notado, me he fijado últimamente que algunas personas, algunos brasileños, algunos lusoparlantes se confunden en el uso de pero y porque. Pero significa la misma cosa que más en portugués. Y porque es porque. Por ejemplo, me gusta esa ropa pero es muy fea. Es una frase que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando digo no me gusta esa ropa y es muy fea, son dos cosas, dos ideas que se complementan. No me gusta esa ropa porque es muy fea. No tiene sentido decir no me gusta esa ropa pero es muy fea. O sea, no me gusta esa ropa y sin embargo, no obstante, es fea. Si es fea, claro que no me gusta. Entonces, lo correcto sería decir no me gusta esa ropa pues es muy fea o porque es muy fea. Pues, la misma cosa que en portugués, pues. Y ahí explicando en portugués, si a ropa es fea, es obvio que yo no gusto dela. Portanto, no me gusta esa ropa, pero es muy fea. No tiene sentido decir eso. Sería no me gusta esa ropa pues es muy fea o porque es muy fea. ¿De acuerdo? Otro ejemplo con pero y porque. No me gusta ese vestido porque es bonito. No me gusta ese vestido porque es bonito. Tampoco tiene sentido. Porque si no me gusta debe ser porque es feo, no porque es bonito. No me gusta ese vestido pues es bonito. Tampoco. Porque sería la misma idea. No me gusta ese vestido, pero es bonito. Ahí sí tiene sentido. Entonces, esa no es una frase de locos. Las dos anteriores sí que son frases de gente que no tiene, que está fuera de quicio, digamos, ¿no? No me gusta ese vestido, pero es bonito. Son ideas que se contraponen. Es bonito. Sí, pero no me gusta. Otra vez, pero y porque. La pronunciación correcta del porque es porque cuando es afirmativo y porque cuando es interrogativo. Cuando pregunto por qué tal cosa, pero cuando afirmo digo porque. Me voy de aquí, pero no me gusta esta ciudad. De nuevo, si me voy de aquí, no tiene sentido decir pero no me gusta esa ciudad. Sería no me gusta esa ciudad, esta ciudad, por eso me voy de aquí, me voy de ella. Entonces, lo correcto sería decir me voy de aquí, pues no me gusta esta ciudad o me voy de aquí porque no me gusta esta ciudad. Pero, pues, porque, por eso, entonces, traduciendo al portugués para los alumnos del portugués, o digo los brasileños, ¿no? Pero significa más, porén, pues, pues, porque, porque, por eso, por eso, entonces, 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 pero, pues, porque, por eso, entonces. Entonces, veamos los, veamos los usos de esos conectores. Raquel trabaja mucho, no tiene tiempo para su familia. Entonces, hay que establecer una relación entre estas dos ideas. Raquel trabaja mucho, Raquel no tiene tiempo para su familia. Entonces, ¿cuál sería, o cuáles serían las relaciones que podríamos establecer o que podemos establecer entre las dos ideas? Raquel trabaja mucho, pero no tiene tiempo para su familia. No, porque si trabaja mucho, claro, obvio, está claro, es, es, por supuesto que no tiene tiempo para su familia. Entonces, pero no funciona aquí porque sería una relación de contraposición, una relación de oposición. Y no es el caso. Raquel trabaja mucho, pues, no tiene tiempo para su familia. No, porque no es que no, que, que no tiene tiempo y la consecuencia que trabaja mucho, ¿no? Raquel trabaja mucho porque no tiene tiempo para su familia. Tampoco, porque serían, son tres cosas que no, no forman, digamos, una idea coherente. Pero Raquel trabaja mucho, por eso no tiene tiempo para su familia. Y si trabaja mucho y por eso no le sobra tiempo para la familia, porque el tiempo todo lo consume en el trabajo. O Raquel trabaja mucho, entonces no tiene tiempo para su familia. O sea, entonces, o sea, en conclusión, no tiene tiempo para su familia. Otros ejemplos con pero, pues, porque por eso, entonces. Raquel no tiene tiempo para su familia. Trabaja mucho. Es la misma cosa que lo anterior, pero invertidas las dos, los dos eventos, las dos proposiciones. Raquel trabaja mucho. Perdón, Raquel no tiene tiempo para su familia, por eso trabaja mucho. No, me parece que no tiene sentido decir eso, ¿no? Raquel no tiene tiempo para su familia, entonces trabaja mucho. O sea, no puedo, sería como decir que Raquel no tiene tiempo para su familia. Conclusión, trabaja mucho, ¿no? Puede no tener tiempo para su familia porque tiene otros, otras actividades, o porque vive lejos, o porque no le gusta a su familia, o porque no quiere tener tiempo. Entonces, no puedo decir que Raquel no tiene tiempo para su familia y por eso concluir que trabaja mucho. Raquel no tiene tiempo para su familia, pero trabaja mucho. Tampoco, porque es establecer una relación controversa, ¿no? Raquel no tiene tiempo para su familia. Contrapuesto a que trabaja mucho, no. Raquel no tiene tiempo para su familia, pues trabaja mucho. O sea, la idea es de porque trabaja mucho. No tiene tiempo porque trabaja mucho. Es una relación de causa. La causa de no tener tiempo es trabajar mucho. Pues y porque indican la causa. Causa de no tener tiempo para la familia, trabajar mucho. No tiene tiempo porque trabaja mucho, pues trabaja mucho. Ahora veamos otros conectores. Aunque, que significa a pesar de que. Y sin embargo, que es a pesar de eso. Entonces, aunque siempre viene con un complemento. Aunque es a pesar de que, de que, que. Sin embargo, es porque antes dije algo. Y ahí pongo, y sin embargo, que quiere decir a pesar de eso. Eso que dije anteriormente. Es carioca prefiere vivir en San Paulo. Es carioca prefiere vivir en San Paulo. Entonces, ¿qué relación vamos a establecer entre esas dos proposiciones? Si es carioca, se supone que prefiera vivir en Río. Pero no, prefiere vivir en San Paulo. Y se conoce la rivalidad entre Río y San Paulo. Entre cariocas y paulistanos, ¿no? Entonces, veamos qué podemos hacer aquí. Aunque es carioca, prefiere vivir en San Paulo. O sea, a pesar de que es carioca, prefiere vivir en San Paulo. O, a pesar de que es carioca, prefiere vivir en San Paulo. Es carioca y, sin embargo, prefiere vivir en San Paulo. Es decir, es carioca y, a pesar de eso, prefiere vivir en San Paulo. A pesar de eso, ¿qué? De ser carioca. Recordando que cuando utiliza, aunque sin embargo, son, digamos, sinónimos. Pero cada uno en una parte diferente de las proposiciones, ¿no? Como vemos aquí en el ejemplo. Aunque siempre se pone con la información que viene anteriormente en el tiempo. Lo que está dado. Y el sin embargo, normalmente con lo que viene agregado. Entonces, ¿qué es lo que está dado? El hecho de que es carioca y lo que viene después, lo que es la idea agregada, es preferir vivir en San Paulo. Entonces, por eso digo, aunque es carioca, prefiere vivir en San Paulo. Y es carioca y, sin embargo, prefiere vivir en San Paulo. Podríamos decir lo contrario. Podríamos decir, no alteraríamos, digamos, la base de la información. Pero alteraríamos lo que le estamos dando más o menos énfasis. Mientras, otro conector que significa a la vez o simultáneamente. ¿Qué quiere decir a la vez? Al mismo tiempo que, de forma simultánea. Mientras, la traducción de mientras para el portugués. En cuanto, en cuanto, en cuanto, en cuanto eso. En cuanto, no sentido de, al mismo tiempo que. Canta y se afeita a la vez. Mientras se afeita, canta. Canta mientras se afeita. O sea, es la misma cosa, sino, pero invertí la, digamos, el orden, ¿no? Una frase por otra. Mientras se afeita, canta. Canta mientras se afeita. Se afeita mientras canta no sería tan conveniente. ¿Por qué? Es un poco difícil explicar el porqué. Pero, en fin, da la idea de que cuando digo se afeita mientras canta, parece que lo más importante es el cantar. Y ahí canta y está afeitándose. Y no, la idea es que se dispuso a afeitarse y ahí, al afeitarse, al mismo tiempo que se está afeitando, canta. Entonces, la acción primera o lo más importante, la que subrayamos, es afeitarse. Entonces, mientras se afeita, canta. Y no que mientras canta se afeita. Porque si no, podríamos imaginar a una persona cantando en el escenario, presentándose en un espectáculo, en una función, y al mismo tiempo afeitándose, lo que no sería interesante. O quizás si no, porque estamos en una época de locuras, ¿no? Se afeita y mientras tanto canta. Que ese mientras tanto, es en cuanto eso, en portugués. Entonces, se barbea y en cuanto eso, canta. O sea, la acción más importante es de afeitarse y afeitarse en español. Mi canal en YouTube es este. Es un canal que tiene clases de español, clases de portugués, tiene chistes, tiene historias infantiles y tiene también poesía. Algunos textos míos que empecé a grabar ahora. Entonces, pueden acceder. Por favor, accedan y pongan el me gusta, si les gusta. Si no les gusta, mejor no pongan nada, ¿no? Y por favor, algún comentario, ¿no? Algún comentario, algún pedido. Ah, por favor, una clase de tal cosa, tal otra, si les gusta, ¿no? Esto es para pruebas y para aprender también. Esta soy yo. Agradezco muchísimo. Muchas gracias. Adiós. Adiós y gracias. Y por favor, pongan algún comentario positivo, claro, negativo, mejor no. Hasta luego.